Hola, muy buenas Bueno, estoy aquí con X con 2 Y nada, vamos a hacer otra misióncilla La voy a grabar, esta es de La de las misióncillas de la historia principal Y bueno, pues nada Vamos a ver como se nos da Y nada, tengo aquí alguna armadurita nueva Y eso, que Tan chula, está alrededor del medio Y alguna armica también nueva Desde que subí el último vídeo, me refiero, ¿vale? Y nada, venga, vamos a empezar Sky Ranger desplegado Estamos en posición 5x5 Por lo que sabemos, esta forja es un centro de producción alienígena Y posiblemente esté relacionada Con eso que encontramos en el sitio secreto Advent y las fuerzas alienígenas No se alejaron Así que esperen una gran resistencia Debemos hacer todo lo posible Por descubrir Que está pasando en este lugar Seguramente va a ser una misión larga Y bastante enemigos, por lo que ponía Y bueno Tenemos que recuperar información O sea, no imagino tampoco la falta Matar a todos los enemigos Vale, está al alcance Pero bastante lejos Creo que veo Estamos aquí en un desierto Vale, vamos a... Esta posición parece bastante buena A ver, vamos Vamos para allá Muy bien Vale, me voy a traer para acá No tenemos límite de turnos Al menos de momento Así que no hay prisa Vamos a intentar posicionarlos bien Venga, tú vete aquí No sé Venga, vete aquí El cactus hace poca protección Por lo que veo Poca ninguna, ¿no? Venga, vete aquí A ver si se mueven Luego se van justo Cuando no me hace gracia Vale, ahí también hay algún robot grande por ahí Vamos a oír el ruido Vamos a oír el ruido A ver, este... Hasta donde llega También lo puedo meter ahí Vale, vámonos con este Aquí Igual la he cagado ya, ¿no? Porque he avanzado mucho Pues no me han visto de... Ni agrícola, ¿no? Igual cuando se muevan Sí me ve Lo bueno es que no movemos más enemigos Voy a traer al lado No, es muy bueno ponerlos juntos Porque si te tiran una granada o algo Te dan a los dos, ¿no? No, pero bueno Se llega aquí, ¿este llega también al rincón? No, este no llega al rincón ese Entonces voy a aprovechar Ese rincón con este Vale, ¿y tú? Vale Este francotirador igual arriba También sería una buena posición para él, ¿no? Dejarlo arriba, la verdad Pero bueno, a ver Bueno, lo voy a bajar Lo voy a traer aquí Pero no sé Desde aquí arriba también Aquí tengo mejor cobertura Pero bueno Bueno, lo voy a bajar bajo Vamos, vamos, vamos No sé, quede muy retrasado Madre mía ¿Dónde está ese? Bueno, a ver Vamos a ver Tengo tiro con todos Vale, empezamos por el comando ¿Cuándo? No los ve Vale, empezamos No entiendo por qué a este Este está dentro del campo de visión Y no me han visto O sea, porque estoy quieto, ¿no? Si me muevo, si me ve nada Vale, un tirador no tiene tiro Y el comando tampoco Los demás sí Tienen todos tiros, ¿no? Este tampoco tiene tiro Si lo traigo Tengo aquí Creo tampoco va a tener tiro Vale, ¿está dónde los puedo mover? Voy a traer Voy a traer más francotirador aquí Es una buena posición Sí Venga, vete aquí Vale, iba a hacer guardia Este sí que no sé muy bien Qué hacer con él Voy a traer aquí No lo va a ver tampoco Pero bueno Mierda Pues ese pasico me ha sobrado Voy a entrar en combate este también Bueno, venga Guardia Esta guardia también Tú también Y tú aunque no lo veas también Igual se puede ver alguna para acá Y a ver, tenemos Al robot Debería matar al robot Con esta Está llevado palas Que hacen daño a los robots Pues sí Voy a hacer eso Voy a atacar al robot Con esta Visto los demás Están en guardia ya, ¿no? Sí Vale Venga, vamos a hacer eso A ver si hay suerte Y los otros me matan a estos Vale Algo la ha quitado Vale Vale, muy bien Muy bien Esto Yo creo que un otro de los dos Por lo menos cae No, ha fallado Este también ha fallado Vale, este quita daño Aunque falle Bueno, pues nos ha dado Nos ha dado tan bien Como me gustaría Pero bueno Vale, bueno Tres punticos de daño Me ha hecho Y el otro no va a atacar Ni nada Sí Pero mal que ha fallado Vale, vale Se me va Se me va a quemar la muchacha esta Aquí en medio Vale, muy bien A ver Este está bastante fácil de matar Creo yo Con el comando Lo que puede explotar ¿Qué es? No lo veo No veo El botense No sé lo que es A ver Bueno, francotiradores 49 Voy a disparar a eso A ver ¿Qué pasa? Venga Creo que es lo que está al lado Si, si Le hemos hecho daño Creo que no ha muerto Pero encima Le hemos quitado la cobertura Vea Vea pues A ver El otro tirador Bueno, a ver Si hay suerte Si lo mato No, yo quiero disparar al otro Me he liado ahí Bueno, he fallado Esta está muy mal A la puesta Bueno, esta No tiene cobertura Bueno, mira Ahora vamos a curar en salud Yo creo que con esto Muelen los dos Y no nos complicamos Vale, muy bien Vale, vamos a recargar Con esto Con esto también Recargamos Estoy preparada Sí, bueno Hacer una guardia ¿Se acaso? Vale A ver Cómo continuamos Vamos a mover al comando Fuego ahí por aquí Vale, vente tú aquí De momento Afirmativo Vale Y recarga He recargado En marcha En marcha a las coordenadas Designadas Explorando Suma guardia ¿Cuándo? No sé lo que hacer Voy a traer con esta Si esta no ha visto enemigos No creo que esta los vea Si es que no creo que me active enemigos No hace falta repetirlo Vale No hay problema Y recargamos A dar caña Vale Vale, estoy aquí Voy Mi guardia Y tú aquí Allá voy Nada Esto no hay peligro A ver tú Aquí al arbolico Aquí Solo voy a venir aquí Voy hacia ese lugar ¿Solo podemos pasar por el puente? Curioso Tengo que dirigirlos todos Hacia el puente Vale, muy bien A eso es un punto complicado Atravesar el puente ¿Eh? Vale Tú te vas a venir aquí Por ejemplo Claro Tengo que traerlos todos Hacia el puente Vente aquí Venga Corriendo Más cerca posible Voy a ello Venga Vamos 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 En marcha Recibido Estoy vigilando Está roto eso Vale Bueno A ver A ver Como cojones Pasamos el puente Vale Yo me estoy aquí Voy Vale Vale Pues nada Ya tenemos enemigo El otro ¿Qué tipo de enemigo es? Ah Vale Vale Pues este Lo más seguro Que le ataque Con este Y tendrán que intentar Cruzar el puente Ellos Lo que voy a hacer Es intentar cruzarlo Yo A ver Vente tú Aquí Esta no lo ve Pero que están aquí Este si los ve Mirador este Está muy mal Lo que viene aquí Es buena cobertura Me dirijo a la posición Indicada Por el árbol ahí A ver Y este Lo vamos a cruzar aquí Ya está Ya este tirador Lo vamos a traer aquí Vale Vale No los ve Vale Pues tú vas a hacer guardia 51 25 Vale Pues tú guardia Dame 66 Tiene buen tiro Y tú 29 Pues tú guardia También No sé qué hacer Espera Voy a atacar El primero Con el francotirador Vale Vale A ver A ver si está A ver si está Suerte Y Lo venga Vale Muy bien Bueno A ver Qué nos hace el otro A ver Qué hace el otro A esta no había hecho Nada con ella Una guardia No lo ves Evacuación Evacuación Necesitamos evacuación De emergencia Ahora Maldita sea Vale ¿Dónde vas? 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 Dale por lo menos Ya por lo menos Le ha dado Bueno bien Si igual te lo ha matado Y todo ¿Se la ha pasado el pánico? No me puedes provocar Mira En vez de salirme mal Que me haya hecho eso Me ha salido bien Vale Ya vas a recargar Se le va a pasar el pánico ¿No? Al matarlo Con lo que veo Vale Comando Vente Aquí Te muevo a la posición Podría No voy a tener prisa Las voy a traer aquí No hay ninguna prisa Vamos a hacerlo tranquilo esto Claro que sí Afirmativo Vale Tú vas a recargar Tu guardia 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 Y guardia Ahí guardia también Están explotando por ahí Todo lo que estaba ardiendo antes Venga la del pánico Vente aquí Si tú lo dices Vale Ya está Ya habíamos visto enemigos Vale Vale a ver Hay tres Un robot Y dos idiotas Estos A ver Franco Tiradores Bueno Vamos a matar al robot Bueno Vamos a intentarlo Venga Da el blendaje Aguanta Está muerto Está muerto Eso no va a estar muerto Valtan cualpesico A esta chica la voy a traer aquí Afirmativo Esto que es Esto es algo del traje Vale Esto es nuevo Esto no lo voy a probar A ver si llego con esto Mato el robot Y Y Poco bueno Mato el robot Y poco bueno Esas coberturas No sé si se van a romper Bueno venga Hemos quitado Hemos quitado parte de la cobertura Al otro Creo que la cobertura completa Me han pillado Dice A ver Otro francotirador Solo ve a uno No hay mucho que pensar O al que ve Ha fallado Era un set típico Bueno A ver Vente tú aquí Voy hacia allá A ver Y el comando Aquí al lado del coche Venga Bueno Quizás lo he hecho mal No fue con el comando Debería haber atacado Este con la espada Sí Mucho mal Ahí me he equivocado 80% Venga va Tírales Vale 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 La arma está Sí Sí La arma está muy bien Tu Que Como 68 Y tú 55 No le va a dar Este Pero voy a probar Con este primero Si fallo Le tiro una granada Con el otro Ya está Me la ha fallado Y le tiro una granada No sea que falle Y lo ataque Y luego No llena a alguien Nada Vale Bueno Ya estamos llegando Al complejo Pues tú te vas a abrir hasta aquí Recibido Y el otro Franco Justo Me viene justito Vale Perfecto Vale 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 Ya voy Todas las telérabas La guardia Y tú Lo mismo Pero aquí Igual debería traermelos para acá No? Yo tengo que traerlo para aquí Claro, voy a traer una fuera de aquí Bueno, vete aquí de momento, venga Y va a recargar Vale, venga aquí No hace falta repetirlo Esta la he movido muy mal antes Vente aquí Vale, enemigos Vale, están dentro, ¿no? Están dentro Por aquí no me ven, ¿no? Pues que salgan ellos Oye, no te digo Están venidos aquí No nos ve nadie, ¿no? Bien, me muevo al objetivo Vale, los francotiradores A ver qué hago con ellos Bueno, nos van a aparecer por aquí Igual, ¿dónde están? Eso está bien, ¿no? Sí Bueno, pues guardia con todos A ver qué pasa Este no muere, ¿vale? Lo matas, pero no, no, no Así que vivo Cabral Se han matado Se han matado Al piloto Pero el robot sigue en marcha Este no sé si le va a dar Está muy lejos Pues sí, sí le ha dado Me ha hecho mucho daño Vale, menos mal Que ha fallado Ahí está Ahí está Ahí está mi comando Bueno, ahí ¿Me tengo que seguir, cabrón? Por ahí Espero que no ataque Espero que no ataque Me ataca, ¿eh? Dios Qué bestia Encima todo lo que deja Todo lo que deja es Venenoso Vale, bueno Nos toca A ver, ¿dónde está el otro? Está adentro No ha salido el, cabrón Vale, a ver Los francotiradores Los primeros A ver Solo vemos a uno Al otro no lo vemos Ya, pero que aún vive El, cabrón Vale, tú te vas a venir aquí A ver si los curo Cuando los mate Esto la voy a poner aquí Me muevo a la posición Y para el lado Coberturas Órdenes confirmadas Marchando Vale, ya está Donde la meto Donde la meto ya estaría Aquí Sí Vale, lo vamos a matar Con este Ya que este no va a tener Tiro para el otro Vale, no lo vemos Al otro ninguno De los tres, ¿no? Pues Coberturas Le diga guardias Explorando Afirmativo Cubriéndome en guardia Todo cubierto A ver ¿Qué hace? Va a fallar Seguro Ha fallado Otro que ha fallado Y me va a dar a alguien Le va a dar a alguien Seguro Vale, vale Ha caído, ha caído Vale, muy bien A ver, ahora Vamos a A curar ¿Quiénes tan jodidos? Bueno, esta, ¿no? Los demás No Vale, vamos a curarla Por ayuda Protoculación De Grendi Aquí ya está Vale, y te vas a venir Pues aquí De momento Te haré caso A ver, tú te vas a venir aquí En marcha A las coordenadas designadas No ve enemigos Por recarga Ya podemos seguir A ver, con el comando Lo que hago Lo voy a traer aquí A ello voy No son civiles Son de Advent Sí Y a juzgar por la condición Del sujeto Diría que se fabricó Recientemente No me extraña Que haya tantos Bueno ¿Qué habrá ahí, no? ¿Qué habrá ahí? Bueno, ahora lo veremos Esto no sé Si lo voy a llegar a coger La verdad Igual lo avanzo Muy rápido Vale, a ver Tú, vamos a Vente aquí Esto va a venir aquí Y va a recargar Y tú Pues tú vas a venir aquí Y la misma recargas Tú vas a hacer una guardia Y tú también No, tú vas a recargar Vale Vale, muy bien ¿Alguien llega a coger eso? Esta por ejemplo, ¿no? Esta puede llegar aquí Y cogerlo Pues mira Vamos a ver Pero vamos a coger Aquí tengo algo bueno Y yo que me alegro Vale, hay que entrar por los lados, ¿no? Por aquí por el frente No se puede entrar Se ve el suelo Como hay instalación por abajo Pero no podemos bajar Subir, sí No bajar Vale, bueno, a ver Este movimiento Este movimiento un poco arriesgado Pero vamos a ver qué pasa Vale, bien No hay enemigos Tú, o sea, aquí Al rinconcito este No, me voy a dejar para el final A ver tú Allá voy Andando Allá voy Vale Vale, y tú pues Aquí Aquí Veo ¿Qué hay ahí? Primero cuerpos humanos Y ahora Advent Algo me dice Que no fueron ellos Quienes abdujeron a estas personas A mí me parece más bien Un centro de producción La configuración es distinta ¿Es posible? ¿Podría ser el lugar Del que proceden Las fuerzas de Advent? Cuando se trata de alienígenas No hay nada imposible Vale, mira Vamos a hacer unas guardias Ya, no me lo imaginaba Coño Acá sí cobertura, nena Podrían venirnos por aquí, ¿no? Por lo que esta cobertura Tampoco Me convence mucho Podrían venirnos por aquí, ¿no? Igual te encontrarán Con uno por un lado Y otro por otro Igual te encontrarán Una granada aquí Y rompemos Entramos por el medio No sé, no sé Bueno, de momento Vente aquí A ver si vemos algo Sigo sin ver nada Vale Pues aquí Al rincón Este A ver, esta es la que más miedo me da Porque es Y esta sí que después Es el que saque Enemigos, ¿no? Ahora cuando se mueva Bueno, vamos a trenar aquí No avanzamos mucho Pero A ver, comando Es aquí Y no llega Ahí Me muevo a la posición Y los francos ¿Dónde metemos a los francos? Puso uno aquí Sí, uno aquí Ya voy Y tú Voy a llevarlo por el del medio, ¿no? Voy a meterlo por aquí Pero de aquí no No va a haber mucho Pero bueno Vale, vamos a hacer una guardia O avanza un poco más este Lo podría meter aquí Ya Sí, lo voy a meter ya Aquí, vale Me dirijo allí Bien, vamos a hacer guardia Este voy a recargar Ya podemos seguir Ven y verás Afirmativo Cubriendo Movimiento al frente Joder Están haciendo mierda La nave esta Vale, van a estar por aquí ¿No? Por donde me salen Vale Deben de estar por aquí En esta dirección Seguramente Donde se ve la onda Esa amarilla A ver qué pasa Bueno Vemos a uno Bastante bien Esto de abrir aquí A ver si también Tiene estilo Y el otro No sabemos dónde está Lo tengo que traer aquí No sé si lo va a ver Muy bien o no Bueno Más o menos Esto es poco por hacer Venir a apoyar Vale Este llega a ver Lo tengo a verlo también Muy bien Nosotros tendrán que hacer Una guardia Una puede hacer Aquí Y otro Aquí mismo ¿No? A ello voy Venga va Posición confirmada A ver este ve Este también ve Este también lo ve También lo ve Lo único que no lo ve El comando Pues venga Guardia con el comando Tenía un buen tiro Con esta Así que venga Vamos a pegarle Le ha quitado Le ha quitado poco La verdad Le ha quitado poco No Le ha quitado una mierda Tú tienes No es muy bueno No es muy bueno En guardia Poniéndome en guardia En guardia ¿Dónde te ha ido? Cámara No No se ha movido El cabrón Le ha asomado La cabecita A ver El cabrón Lo vente aquí En marcha Te daré caso ¿Lo ve? No No lo vemos Supongo que está bien Allá voy Abre aquí Estoy en marcha ¿Y este qué hago con este? Ahí no me gusta Estoy aquí Vale Vamos a hacer en guardia Si alguno tiene que me encargar Afirmativo Cubriendo Poniéndome en guardia Todo cubierto Explorando ¿Qué caso mal? El cabrón este Ya Ahora 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 viene Vale Veo Fallado Ese sí Lo ha venido bien Este ha fallado también También ha fallado Este sí que le va a dar Ahí está Muy bien Muy buena Muy buena Muy buena Bueno pues estamos llegando ya Este va a recargar Vale Vale Alguna más Ha jodido de munición Bueno Más o menos Vale A ver Comando Toca Me muevo a la posición Menage 1-5 Aquí Avenger El paquete Está al alcance Vale Me gustaría escanearlo Con Precisamente Con el que he cargado El arma Que es este ¿No? Vale Voy Voy a quedar Donde estáis Bueno es que no sé Si aquí habrá algún enemigo Yo creo que no Hubiéramos detectado ruido O algo Bueno Vamos a acercarnos Por si acaso Venga Una guardia Una guardia La tiradora La tiradora Vamos a dejar donde está Este también Ven y verás Esa Es la que yo buscaba Vale Vente Aquí Te haré caso Si tú lo dices Vale 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 Ahora Lástima Me ha faltado Me ha faltado un cuadrico Antes Veo Pero no hay un enemigo Aquí Es como Es como Que rescatamos Al principio El juego ¿No? El comandante No se convertirá en Medas 1-5 Adquisición de paquete Confirmada Vayan a la evacuación Buah Vale bien Por aquí se puede salir ¿No? Por esta puerta de atrás Bueno A ver Cógelo No se si salí Por donde hemos entrado Y bordear Que es mucho más Largo De su trayectoria También podríamos intentar subir Por arriba Claro Si aquí tengamos Una situación Más cómoda ¿No? Sin tanta pared Sin tanta cobertura No se No se que hacer Vale Esto va a venir De momento Esto va a venir Para acá ¿Qué hay ahí? Los otros Tampoco se por donde Me van a venir Por aquí Vale Esto va a venir aquí Venga Mi guardia Allá voy Explorando Guardia Recibido De acuerdo ¿Y tú? Si vienen por aquí Tienen que dar mucha vuelta Venga Vete aquí Ya 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 No lo he imaginado Vale Creo Que aparte De los que vienen Aún queda alguno O sea Se me van a juntar Estos Pues alguno Va que haya Vale Vamos a hacer una guardia Vamos a ver Que lleva el cuerpo Vente aquí Te haré caso Eh Lo vas a dejar Pero va que no hay turnos Para escapar Y guardia A ver por donde me van a venir ellos A ver si puedo saber Eh Si hago otra guardia Aparecerán por algún lado O no Me voy a tener que mover yo Vale He oído un ruido raro Yo creo que están entrando Lo malo siempre vienen por aquí Por la puerta Por fuera Vale Vamos a hacer otra guardia Si que es posible Que me esté viniendo por aquí Pero nada Ya tengo que salir con alguien A ver comando Tú quieres más chulo Que un 8 A la orden Fuerzas de advent Sobre el terreno Vale A ver que hace Vale Pues está Un poco complicado Defender esto Esto no No puedo No puedo Si moverla No puedo Hacer esto A ver Tengo un punto De cobertura Dos Y tres Pero desde aquí También le da A uno ¿No? Tres ¿Quiénes llegan A esos puntos De cobertura? Este ¿No? ¿La otra granadera? Tampoco Si la otra granadera llega aquí Pues Ahí te vas a ir Seguramente Falco tiradora Igual puedo llevarla aquí A la ventana Hay suerte Y ve a alguien Y esta nada No voy a poder hacer nada No No voy a poder hacer nada Con ella Vale De todas formas Me la voy a traer aquí A la orden Para el siguiente turno Muy bien Tuve dicho que aquí Voy a la ubicación Designada Tengo que llevarme el cuerpo Se me había olvidado Esta había calculado Vale Pues esta se va ¿Qué hago con esa? Vale No Porque esta Esta quería cruzarla Aquí enfrente Vale Vale La francotiradora Esta la tenía que dejar Para coger el cuerpo En vez de sacarla De todas formas No va a poder hacer nada Esta La voy a traer a Vale Esta aquí Que veía algo Ya me queda Esta otra francotiradora Que la idea Era traérmela aquí A ver si por la ventana Aún veía algo Pero Lo voy a dejar Con el cuerpo Va a coger el cuerpo Esta Oh ¿Qué? ¿Qué hago? Bueno Vamos a ver Vamos a tirar un misil Que le doy a los tres A suerte Le rompo las coberturas Esta es para ti Vale Vale Muy bien Pues tú Vas a hacer Lo mismo ¿No? Vale A ese no lo tenemos Vale Con esa lo puedo Darle a los dos Vale Voy a intentar matar A estos dos ¿No? Están ya tocados A ver si mueren Y con el comando Mato al otro Disparo cohete Blancos eliminados Vale Ahora comando ¿Cómo lo tienes Tiro? ¿91%? Bueno Con el rifle ¿Para qué vamos a usar la espada? Muy bien Vale A ver Eh Tú Coge al A este tío Desde luego Desde luego Se ha vuelto invisible Vale Eh No sé si habrá más enemigos No me mola Ya me aquí he puesto ¿Verdad? Vamos a sacar a este Vale Vente tú aquí ¿Qué hay ahí? Y tú Es lo larga la misión esta ¿Eh? No hay problema Bueno Prefiero ir despacito Y hacerlo bien Hostia puta Esto va a ser Sin parar Hasta que Lleva A nuestro destino A ver ¿Qué tenemos por aquí? Podemos explorar A la altura de estas Esto es interesante Subirlos Aquí por arriba A ver tú Llevas el gancho Aquí enfrente Si puede ¿No? Vamos a ver Aquí enfrente Vale Te va a venir aquí Voy a la posición Designada Y una guardia El comando Va a ir por abajo Pero Por coberturas Ahora no Que coberturas Más malas Tengo Métete aquí Bien Me voy a traer aquí A este No sé si lo va a poder subir Con el cuerpo Arrastra esto Vale Vale Tú aquí No Tú ya te has movido No me liéis ¿Eh? Y tú aquí Este lo voy a subir También arriba Lo he hecho más Lo tenía que haber subido antes Prefiero que lleve este Al cuerpo ¿Vale? Y los francotiradores Me vayan haciendo la cobertura De arriba Bueno Pues aquí llegan No sé si esto será infinito Todo el rato Hasta que me vaya Me están enregando Una vez esta O qué pasará Y bueno Pues nada Vamos Tengo que caer por aquí Comando, ¿no? Vale A ver Vete aquí tú Aquí Aquí Voy a la posición designada Vale Pues aquí ¿Qué hay ahí? Soltar y dejar el cuerpo ¿Me gasta medio turno o no? A ver Ahí tienes Sí Sí No la he gastado Qué putada Bueno Pues venga Vente de Va a venir por bajo ¿No? A lo mejor desde este lado A lo mejor desde aquí Allá voy A ver A ver Cógelo Ah, no lo puedo coger Está casi al lado Tío Me joda Cuidado, cógelo Supongo que está bien Lo puede intentar ¿Cómo que lo puede intentar? Lo va a hacer No puedo hacer cobertura Ni puedo hacer nada con este personaje Mientras llevo este cargado Tengo que dejarlo A la fuerza en el suelo No, puedo moverme, ¿no? Claro, claro Me muevo y ya está Vale, vamos Vale 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 Guardias 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 Espero que no vayan por dentro Ahora Antes me han venido por fuera Estos son capaces De ahora venirme por dentro Y joderme A ver No los vemos aún Vale Tú Te vienes Aquí Tú Aquí Vale Vale A ver Los de arriba Los francos Aquí Aquí vamos a ver Ya enemigos Vale Pues no lo vemos aún Tú aquí Vale Guardias 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 Con este ¿Qué hacemos? Tengo que gastar el turno Si no no puedo Claro, vete aquí Vale Voy Estoy haciendo súper mal Súper lento esto Pero bueno A ver si aparecen ya Ahí los matamos Una vez A ver Vale Ahora 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 que viene Alba fallado Venga Venga Tengo a la vista Una posición De Apple Otro que ha fallado Ya 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 Madre mía Se nos va a derrumbar el edificio Encima Ya está Vaya mierda Vaya mierda de guardias Me había hecho Por Dios A ver Este no veo a nadie Y el otro francotirador tampoco Estamos listos Ahora subo por arriba Para que Para que nos cubráis Vale Vente aquí Y tú No Tú Tú aquí Vale 92 85 74 Vamos a tirar al robot Vale Yo creo Entre los dos tiradores La matamos Vale Tú te ves aquí Ya voy No sé Me tengo que ir puesto por el lado Verde por aquí Venga Mátalo a este Así se hace Vale Ya la tenemos Este lo ve Con un 55 27 Y el comando Ahí no llega A este Podría matarlo A ese Con el comando A ver Sí Sí que llego Venga Baja A poner Vale Perfecto Blanco neutralizado Ahora hay que matar a este Como sea ¿No? No No me queda en granada No me queda en granada Venga que venir aquí, venga, aquí tendré un buen tiro, creo yo, si, vale, venga, no me falles ahora, por dios, tengo al comando sin cubrir ni nada, ¿no? y con este, ¿qué hago yo ahora? pues nada, tengo que venirme aquí, lo voy a dar suerte, lo voy a dar suerte y hemos tenido mucha suerte, va a venir más naves enemigas, bueno, tú avanza con lo que puedas, ya, el siguiente turno ya llega, a la salida, no sé si alguno no llegará, yo creo que igual llegan todos ya, a ver, vale, tú llegas, este no llega, me cago en el pellejo, bueno, nada, ahí vamos, vente aquí, venga, vale, este no lo llevamos ya, venga, con el otro me esperaré, pues aquí pasa algo raro, venga, evacuación, nada, yo creo que me lo puedo sacar ya, no, no, no hay problema este llega, sí, vale, 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 falta el comando, ¿no? y luego los dos granaderos tenemos el siguiente turno y ya está evacuación confirmada en seguida evacuación confirmada ya, es que no, no, yo creo que quedan enemigos, pero creo que no los he matado, ¿vale? pero el ruido que hace es como si hubiera un ruido de enemigos vamos a estar por algún lado, que no hemos pasado y ala misión completada vale, pues no, no nos quedaba más enemigos 20 de 20 muertos muy bien tenemos un herido de 8 o 10 días, por ahí más o menos es posible el otro será de pocos días que nos quedara de pocos días que nos quedara de pocos días Y bueno, los tiempos de carga son un poquillo largos cuando empezamos y terminamos las misiones, la verdad. Pero bueno, luego ya no hay ninguna carga ni nada mientras juegan. Bueno, pues sí que tarda. Cargad esto, leche. 5 y 4 días nada más. Ah, muy bien. Esas son las armaduras estas nuevas que aguantan un huevo. Dentro del traje que hemos recuperado hemos hallado lo que podría ser el prototipo de las fuerzas aparentemente ilimitadas de Adven. Aunque me centre exclusivamente en esta investigación, necesitaré mucho tiempo y recursos para analizar por completo este espécimen. Vale. Comandante, sus hallazgos en la forja son realmente desconcertantes. Si los alienígenas están creando o desarrollando fuerzas de Adven de forma masiva, debemos intensificar nuestros esfuerzos para derrotarlos sobre el terreno. No, dejaré que trate este tema con su equipo. Muy bien. Nuevo objetivo añadido. Estoy pendiente de todas nuestras operaciones, comandante. Estamos esperando sus órdenes. Bueno, pues nada, gente. Os corto aquí y nos vemos el próximo día en otro vídeo. Que se ha ido un poco largo este al final. Venga, hasta otra.